En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galileo, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia, como ya hemos dicho en el inicio de nuestra celebración, celebra la fiesta litúrgica del apóstol San Andrés, el hermano de San Pedro, como nos cuenta el Evangelio de hoy. Es un momento estupendo para meditar sobre la misión del sacerdote y del obispo, y también sobre la necesidad que tiene la Iglesia de sacerdotes. Cada vez que recordamos de un apóstol, debemos recordar, y lo decimos todos los domingos en el credo, debemos recordar que la Iglesia es apostólica, es decir, que está cimentada sobre el cimiento de los apóstoles, sobre las piedras fundamentales, esos sillares de apoyo de los apóstoles. Y eso significa que la enseñanza que transmitieron, la enseñanza que la Iglesia transmite, tiene que ser la misma enseñanza que transmitieron los apóstoles, los cuales la recibieron directamente de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia o los miembros de la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas, cualquiera, no es dueño del mensaje. El Papa, los obispos, los sacerdotes, los catequistas, no pueden cortar, fragmentar, suprimir, añadir algo en el mensaje. No son dueños. El dueño del mensaje es Cristo. Cristo es la palabra hecha carne. Y seccionar una parte del mensaje de Cristo es como si estuviéramos cortándole una mano, una pierna, la cabeza o el corazón. El mensaje de Cristo que nos transmitieron los apóstoles tiene que ser transmitido por nosotros fielmente como lo hemos recibido. Porque eso es lo que es la tradición, transmitir fielmente lo que hemos recibido. Si quitamos porque hoy no ha estado en moda tal palabra del Evangelio, repito, estamos cortando unos miembros de nuestro Señor. La Iglesia está cimentada sobre la roca de los apóstoles y eso significa que la enseñanza que debemos transmitir tiene que ser la misma que nos transmitieron los apóstoles y que recibimos a lo largo de las generaciones y que nosotros debemos transmitir. Por otra parte, creo que hay que recordar la enorme necesidad de los apóstoles, de los evangelizadores, la enorme necesidad de los sacerdotes. Están como ovejas sin pastor, dijo el Señor en otra ocasión. Tantas parroquias, tantas iglesias que se están cerrando, vendiendo para uso de no sé qué, tantas y tantas. Porque no hay sacerdotes, también porque ya no hay tantos feligreses, pero porque no hay sacerdotes. Pidamos al dueño de la niñez que envíe obreros a su miez. Recemos por las vocaciones. Ofrezcamos a los jóvenes esta vocación a la vida sacerdotal y cuidemos de esas vocaciones que ya hay, de estos pastores que ya tenemos. lo podemos cuidar con nuestra ayuda económica, con nuestro cariño, nuestro afecto, para que no caigan en la tentación del mundo. Cuidemos a nuestros pastores, los que ya tenemos. Recemos para que el dueño de la niñez mande trabajadores a su miez. Y así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!